La causa, por cierto, de la agresión a Libia, el petróleo. La causa de la agresión a Irak, el petróleo. La causa de la agresión a Afganistán, el petróleo. La causa de las amenazas contra nosotros, el petróleo. As such, the United States supports the courageous decision by Juan Guaidó, the president of your National Assembly, to assert that body's constitutional powers. Y lo más fácil para el imperio sería poner en Miraflores otra vez a un títere. Le decimos a Trón desde acá de Mérida, desde las montañas de Mérida, no se equivoquen compañeros, porque aquí hay un pueblo digno que va a dar la vida por la revolución bolivariana y más nunca vamos a ser una colonia. Estamos destinados a ser una potencia del bien, como lo dijo nuestro comandante Chávez. Bueno, aquí estamos los hijos de Chávez, los hijos de Bolívar, los hijos de Nicolás Maduro. Los que nos declaramos desde este momento en rebeldía permanente y en cada territorio, en cada comunidad, en cada espacio que osen poner su huella, van a salir de inmediato porque este pueblo glorioso, este pueblo valiente, está decidido a ser libre y soberano. Llamamos al pueblo venezolano a mantenerse alerta, consciente y vigilante ante las acciones contrarias a la soberanía nacional, que vienen desarrollando desde algunos sectores de la oposición, que buscan defender los intereses extranjeros sobre nuestros innumerables recursos. ¡Que viva la revolución! ¡Que viva! ¡Que viva el socialismo! ¡Que viva! ¡Llutado y vive! ¡La patria sigue!